La verdad es que el partido ya se presumía que iba a ser un partido muy intenso y los dos equipos han estado muy bien todo el partido. Al final creo que ha sido... el resultado creo que no es justo. Para lo que hemos hecho unos y otros, hemos empatado al final en el descuento, pero creo que teníamos que habernos adelantado mucho antes. Los dos equipos son muy buenos equipos, entonces es normal que haya una igualdad de este nivel, pero que, como dices, en la segunda parte hemos arriesgado más, por lo tanto merecíamos un poquito más. Le van a dar una buena alpaterna porque ha hecho un partido muy bueno y la verdad es que se ha llevado demasiado premio para... a pesar de ser buen trabajo, se ha llevado demasiado premio.